¡Suscríbete! En estos 29 años, varias veces por aquí, lo veíamos Andrés, que es un viejo amigo, que formó parte de este espacio durante varios años, con Pedro Gianello, Mariela Bianco, el archivo, ¿sí?, que propuso la producción. Pero 29 años, claro, es... Y han pasado varios por acá, gobernadores, algunos que han sido ministros, un presidente de la nación también pasado, bueno, intendentes, por suerte, de la región oeste han pasado muchos, y también funcionarios como vos, en tu caso, que siempre que te ha tocado ser parte de alguna cartera o distintas carteras en el municipio, como concejal, también nos has visitado aquí en nuestro programa. Bueno, hoy te toca estar al frente del área de servicios públicos, de obras y servicios públicos. Hablábamos la vez pasada con un invitado, con Martín Sabatilla, la presencia que se viene notando desde diciembre para acá, a partir de tu asunción en el cargo, esto lo digo porque se está anotando, lo marcan así los vecinos, presencia del municipio en la calle, que venían reclamando los vecinos, que siguen reclamando en realidad, porque, bueno, el estado, por ejemplo, de las calles, un área vital para la gestión municipal, estaban detonadas. Y están, estaban y están. Están, están detonadas, siguen detonadas. Sí, ese cambio no es producto, sinceramente, lo digo, de mi presencia en el área, sino de todo lo que hemos atravesado en estos años en Morón, que ya lo hemos hablado en muchas oportunidades. Lucas Gui llegó al municipio en diciembre del 2019, después de cuatro años. Bueno, nos encontramos con un panorama muy desafortunado, con más de 1.200 millones de pesos de deuda, de un presupuesto anual de 1.500 millones, o sea, casi todo un presupuesto del último año adeudado, y a los 90 días nos agarró la pandemia. Entonces, bueno, había que sanear todo el sistema sanitario, el hospital, la recomposición salarial, comprar los insumos, alquilar los hoteles que hemos alquilado para afrontar, ¿te acordás el tema de los aislamientos? En el primer momento, difundir lo de la vacuna en Morón, el plan vacunatorio funcionó de manera extraordinaria, es el municipio que más ha vacunado en las primeras y segundas dosis en toda la Argentina, eso es producto de una organización, de una convocatoria, y bueno, se ha tenido que relegar lo que fueron las obras públicas, con lo cual, en estos dos años, en este año y medio que nos queda de gobierno, vamos a tener que hacer lo que Lucas Gui tenía pensado hacer en cuatro años de gobierno. Por eso ahora se empieza a notar más presencia en la calle, con respecto a las calles, en los próximos días vamos a estar comenzando en Morón Norte, en las próximas semanas, toda la zona de Morón Norte está detonada, también destruida, estamos haciendo obras en Morón Sur, y ahora arrancamos muy fuerte en Morón Norte y en el Palomar. Además de la reconversión lumínica, del avance en el plan cloacal junto al Estado Nacional, estamos tratando de hacer un Morón más vivible, más transitable, donde todos estemos un poco más conformes con la ciudad que habitamos. Bueno, hay inconvenientes en el mundo, con el petróleo, bueno, en nuestro país la falta de combustible, del gasolio concretamente, bueno, la guerra también influye en Morón, y en realidad en el país, en el mundo entero, pero digo, Morón, por el hecho, me comentabas fuera de cámara, esto del material negro, lo que se conoce como para... Para el bacheo de calles. Para el bacheo de calles. El metalco, lo que es, todos esos productos. Está en falta, o es complicado. Es derivado del petróleo, que lleva gasoil, y sí, alguna de las principales proveedoras de ese material directamente cerró hasta nuevo aviso. Por eso nosotros estamos tratando de poner a punto nuestra usina asfáltica para poder producir nuestro propio material. Sin duda que hay una enorme cantidad de dificultades extra moronense, y le debe pasar a cualquier intendente, y que sabe que muchas veces las cosas se te escapan de las manos, porque no está en las posibilidades de uno. Bueno, pasa con el tema de seguridad también, pasa con un montón de cosas. Pero bueno, lo cierto es que estamos trabajando muy fuertemente en tratar de recuperar el espacio público, las plazas, el parque lumínico, el arreglo de calles, todo lo que venimos hablando. Hablas de plazas, y sí, también se ha anunciado en los últimos meses la reconversión de muchas plazas, la instalación de luminaria. Te digo, toda la semana recibimos mensajes de televidentes, y en este caso vecinos de Morón, cuando dicen, bárbaro el tema de la reparación de plazas, pero ante la inseguridad, dejen, te lo traduzco más o menos, este es lo que dicen en definitiva muchos vecinos, dejen de hacer plazas para dedicar ese dinero a la seguridad, para combatir la inseguridad. Es que lo hacemos, a ver, son partidas distintas. A veces también he escuchado muchas críticas que dicen, dejen de hacer recitales. Sí, también, sí. Bueno, un presupuesto tiene una particularidad, de que vos tenés todo un abanico de servicios que brindar, que es la salud, que es la seguridad, que son las obras públicas, que es el deporte, todo lo que se dedica al Estado, que brinda servicios en general a la comunidad. De eso se trata el Estado. El Estado garantiza educación, cultura, o debiera garantizarlo, y eso es lo que nosotros hacemos en Morón. Así que son partidas distintas. Pero nosotros, por ejemplo, todos los móviles policiales de Morón están nuevos, y ahora, el mes que viene, vamos a estar comprando más móviles policiales y más motos. Pero además, hemos construido nosotros lo que es la parte edilicia de la Policía Federal que se instaló en Aedo y que presta servicio también para el municipio de Morón. Hemos alquilado y hemos refaccionado en un lugar privado la sede central en toda la provincia de Buenos Aires, de la UTOI, que es una nueva fuerza policial en la provincia de Buenos Aires, y que también presta servicio en Morón. Y alquilamos los espacios de gendarmería que también está en Morón. Con lo cual, contamos con la Policía Bonaerense, con todo el trabajo de la policía local y los servicios municipales, más policía federal, más gendarmería. Pusimos dos postas en Morón Sur. Esos son todos recursos municipales. Ahora, esas fuerzas policiales, que está buenísimo que estén instaladas, bueno, en este caso en Morón, pero que cumplen servicio no solo a Morón, sino a otros distritos de la región. Al conurbano, sí. No hay forma de, no sé, que los municipios, digo, para que esa partida presupuestaria, que la pague en su totalidad, Morón, no sé cuánto es, por ahí vos decís, es insignificante en realidad en relación a otras cosas. Pero digo, todo suma en definitiva. Digo, de cobrársela proporcionalmente a otros municipios, ya que esa policía federal y la UTOI cumple servicios también en la región. A ver, la policía federal que está en AEDO cumple funciones exclusivamente para AEDO y para la federal, ¿no? Para todos los servicios que pide el Estado Nacional. Es mucha la plata que se invierte, en eso tenés razón. De hecho, el 100% del combustible de los móviles lo paga el municipio de Morón. Las postas policiales, los policías que están adentro de las postas, las horas esas, las paga el municipio de Morón. Ahora acabamos de abrir dos en Morón Sur, tenemos en otros lugares del distrito. Pero todo eso son recursos que no se los cobramos a otros municipios, como tampoco le cobramos a otros municipios los vecinos que se atienden en el hospital de Morón o en nuestro sistema de salud. Pero, bueno, en el Estado hay una ida y vuelta, porque también por esos servicios, no en el caso de seguridad, pero sí en el tema de salud, eso acrecienta, de acuerdo a la cantidad de camas que tenés, lo que es el dinero de coparticipación. Así que, de algún modo, lo que el Estado municipal invierte en servicios que vos podrías decir, bueno, tienen gran parte de extra Morón, como es la policía que cumple funciones en otros distritos, sí en el tema sanitario nos aumenta la coparticipación y después el Estado Nacional colabora con nosotros, por ejemplo, en las obras de asfalto que estamos llevando a cabo, en la compra de luminarias, el Estado provincial, es decir, que hay un ida y vuelta. No es que todo lo que recauda el Estado municipal lo dispone para pagar servicios para otras localidades. Los túneles y puentes... Y los puentes. Y los puentes que está llevando adelante el Ministerio de Transporte, junto a la empresa Trenes Argentinos, vos nos visitaste aquí a fines de marzo y anunciabas que venían a avanzar las charlas, las conversaciones con la empresa, con el Ministerio, para llevar adelante el túnel de Santa Rosa, una obra viejísima, prometida, me acuerdo de la época de Ruselo, que nunca se pudo concretar, que finalmente se ha avanzado y ya está en los tramos de previo a la licitación. Se está previo a la licitación. Nosotros, yo te contaba también allá por marzo que también antes de fin de año íbamos a estar con el Ministerio de Transporte y particularmente con Martín Marinucci colocando los puentes que van por arriba de las vías en la zona de Aedo, entre Aedo y Ramos Mejía, dos puentes. Había previsto uno que se descartó. Hay uno que estaba descartado. La calle Fasola que generaba, que encomente con los vecinos. El que sí se va a hacer es el de Pueyrredón, que va a ser un puente de transporte pesado, de tránsito pesado, de la avenida Pueyrredón, que va a cruzar por arriba de las vías. Rauzon. Por Rauzon, Pueyrredón-Rauzon. Ese se va a construir. Estimamos que en el primer trimestre del año que viene. Y estamos a la espera de la convocatoria de la licitación en Santa Rosa, que compartimos con el municipio de Ituzangó, la construcción de un túnel, en ese caso, que pase por debajo de las vías del ferrocarril. Todo esto, además, lo que hace es que se cierren las barreras, y que se usen cada vez menos, que es la problemática, y que veo que publicás mucho también en los portales del medio de ustedes, de la cantidad de accidentes que hay. Tal cual. Y después un tema de seguridad también, porque estar parado, estar parado, a veces 30 minutos, 20 minutos, en una cola, para cruzar una barrera, también genera una cuestión de inseguridad. Así que, bueno, creemos que son cosas que van a ayudar a mejorar el tránsito, a generar una agilidad en el tráfico, y también a mejorar los parámetros de seguridad. Por eso, cuando arreglamos plazas y ponemos luces, o cuando compartimos con las empresas de transporte, el horario en el que pasan los colectivos por las paradas y demás, son todas cuestiones que hacen también a la seguridad. Y estamos ya dotando de tecnología de punta las paradas seguras que estamos poniendo en la avenida Rosales del Palomar, en la avenida Agüero de Morón Sur, y en William Morris en Castelar Sur. Bueno, ojalá que sean cuidadas por todos nosotros, los habitantes, y que podamos proteger, porque en definitiva son paradas nuevas, pero fundamentalmente con la tecnología, que le va a permitir a muchos vecinos y vecinas, ante una circunstancia de inseguridad, por ejemplo, primero que tienen cámaras que son monitoreadas 24 horas, después que tienen un botón antipánico, que vos podés acudir, y que automáticamente un operador te responde del otro lado, bueno, son todas... Digo esto porque ya vienen algunas en Ituzangui instaladas y vandalizadas. Vandalizadas. La verdad que me da muchísima bronca, muchísima bronca. Exactamente. Bueno, pero digo, los puentes en AEDO, los dos que se van a realizar, vienen un poco demorados. No, 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 no. Vienen en los tiempos, claro. Claro, a ver, es un ministerio que trabaja para todo el corredor, no para el municipio de Morón. Hace poco creo que se colocaron en Merlo, si no me equivoco uno. Sí, sí, sí. En Merlo y Ituzangui. Y ya se están construyendo los pilares en AEDO, sobre los cuales se va a apoyar el puente. No vienen demorados. Obviamente la ansiedad nos carcome a todos los moronenses. Queremos que sea ya, pero viene dentro de los plazos establecidos. ¿Cómo viene, digo, ahora vamos a hablar de política, pero digo, ¿cómo viene lo que también se prometió hace algunos meses, que se está empezando a trabajar, se ha comenzado a trabajar, que es una sala de velatorio municipal, gratuita para el vecino y la vecina que lo necesite, en el cementerio de Morón. Un servicio realmente que va a ser importante, una vez que se implemente, ya que un servicio de sepelio, de velatorio, es carísimo. Y que lamentablemente hay familias enteras que no pueden despedir a sus seres queridos como corresponde. Es carísimo y en un estado de shock, como queda un familiar, les resulta muy difícil abordar también los trámites, bueno, las horas, las coberturas de las horas. O a veces firman cosas que después no pueden cumplir, desde lo económico, pero porque quieren despedir lógicamente a sus familiares. Así que vamos a hacer la sala velatoria dentro del cementerio de Morón, que ya está en construcción, en lo que es una ocasión histórica, entrando por Eva Perón, ex Pierre Stegui, por la entrada esa, frente a lo que es la capilla, se va a unificar la capilla con lo que es la sala velatoria, que está enfrente a la capilla, y ahí tenemos más o menos unos 70 días de obra para... ¿Ya arrancó? Sí, ya arrancó, está en plena etapa de ejecución, y en un poquito más de dos meses va a estar finalizada. ¿Cuánto dinero aproximadamente se invierte ahí? ¿Sabes que no recuerdo el monto, pero está establecido por pliego y demás, pero te lo voy a acercar. ¿Es un área que depende de vos? Es un área que depende de nosotros, porque el cementerio depende, pero la planificación... Estaba en muy mal estado. Yo tengo seres queridos allí y que descansan su resto. Estaba en mal estado, pero la licitación y todo eso la hizo otra área, que no es la mía, que es la de planificación estratégica, por eso no tengo el detalle del monto. Pero está poniéndose a punto el cementerio, incluso se han hecho muchas obras internas y externas desde la pintura, nuevos nichos y demás. Es un tema, como hablábamos alguna vez, difícil de hablar, ¿no? Por lo angustiante que implica dar a conocer obras que se hacen en un cementerio, pero la verdad que también hacía muchísimos años que no se invertía en el cementerio de Morón y verdaderamente ahora se está poniendo mucho más lindo, mucho más habitable. Bien. La última, antes de arrancar con la cuestión política, bueno, fuiste parte, junto a Lucas Gil, el intendente de Morón, de conversaciones, negociaciones, por llamarlo de alguna forma, con las autoridades del barrio aeronáutico del Palomar, algunos lo denominan barrio obrero, que de hecho así se comenzó a denominar en sus comienzos. Bueno, está la situación de desalojo, el conflicto con la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, hay, no te digo todos los días, pero seguido lo hemos charlado también, situaciones de desalojo. ¿Cómo está hoy la situación, Diego, respecto a eso? Sí, nosotros bregamos siempre por la integridad. Estamos hablando de más de 300 familias que viven allí. Sí, no todas con el mismo problema de desalojo. Como bien decías vos, en sus orígenes fue el barrio obrero, pero un barrio creado por el general Perón para que los hombres de las fuerzas se alojen allí. Lo que pasó, eso estamos hablando de la década de 50, lo que pasó con el correr de los años, que la administración del barrio quedó a cargo de la Fuerza Aérea, ahí van a vivir o residen los empleados de la fuerza y una vez que dejan de trabajar en la fuerza, dejan el barrio. A través de errores en la administración del barrio, mucha gente se fue quedando y siguieron pagando. Es una especie de alquiler que pagan, le siguieron cobrando. Bueno, hace unos 7 u 8 años la fuerza inició juicios de desalojo que algunos están llevándose a cabo por disposición de la Justicia Federal de San Martín. Lo que hacemos nosotros como municipio de Morón es acompañar a los vecinos porque no es justo que una persona después de estar 30 años habitando en un lugar producto de algo que permitió la propia fuerza, ahora lo tienen a la calle. Cualquier vecino que viva en la calle dentro del partido de Morón es un problema del gobierno de Morón y nosotros estamos dispuestos a ponerle el cuerpo a la situación. Lo último de ahora es la creación de una mesa de diálogo con todas las partes, con el municipio como garante para tratar de acompañar las situaciones complejas que implica un desalojo forzado. Compartimos lo que decía Martín Sabatella en el Congreso Partidario, el nuevo encuentro que se desarrolló el pasado fin de semana. Yo no tengo ninguna duda que si nos preguntan a todos nosotros y me preguntan a mí, nosotros estaríamos muy contentos y contentas de que Cristina sea la próxima candidata a Presidenta de la Argentina. Obviamente. ¿Y por qué tiene de malo eso? ¿Y por qué no vamos a quebrar que la que represente a la coalición sea la compañera que representa nuestro espacio? No es porque la que represente a su espacio sea la que represente a la coalición. Igual que continuemos la latinemos. No tengo idea de qué piensa Cristina. No tengo idea. Ojalá esté de acuerdo. No sé. Pero lo que digo es, si nos preguntan a nosotros, yo sinceramente lo que diría es a mí me encantaría que así sea. Bueno, coincidís obviamente con lo que dice tu jefe político. Sí, pensé que ibas a poner la parte de Lucas también. Vamos a hablar de Lucas, pero primero vamos a lo que decía Martín Sabatella. Sí, nosotros somos parte obviamente de ese espacio. Somos parte del espacio kirchnerista y nosotros queremos tener una representación propia pensando a futuro. Me parece que es natural. Yo no veo ninguna cuestión pecaminosa en el sentido de que los distintos espacios que conformamos la coalición de gobierno, el frente de todos, tengamos nuestras aspiraciones con nuestros dirigentes. También pasa en la oposición. ¿Cuántos candidatos a presidente tiene que cambiar? Así que tal cual. Yo fui parte de ese plenario y coincido absolutamente con las palabras de Martín. Bueno, Cristina 20-23 es lo que les gusta, lo que estarían apoyando o lo que van a apoyar y lo que están deseando. Pero también el candidato natural es Lucas Gui. Esto vos lo habías anticipado también en esa entrevista en marzo en nuestro programa. Bueno, se confirmó, también hace alguna semana estuvo Martín Sabatella acá diciendo palabras más, palabras menos. Nuestro candidato natural de nuestro espacio para el año que viene es Lucas Gui, es Morón, quien consolida y engloba nuestro proyecto político. Sí, obviamente y sencillamente por eso, porque es lo natural que el intendente en ejercicio vaya por su reelección. El frente de todos, Morón, tiene una particularidad que también hemos hablado en varias oportunidades. No solo conformamos la alianza con el frente renovador... Bueno, no es tan natural, ¿eh? No es tan natural. ¿Qué cosa? Porque digo, que un intendente... ¿Quiere ahí por su reelección? Claro, porque digo, de hecho, Lucas Gui no lo fue cuando en 2015 el candidato fue Hernán Sabatella. Pero fue raro eso, ¿o no? Fue raro, sí, por supuesto. Por eso, lo natural es que el intendente vaya, a eso me refiero, vaya por su reelección. Nosotros creemos que ahora están dadas las condiciones. Lucas está con muchas ganas de ser candidato en el 2023. Y lo de lo natural es por eso, y además por una cuestión de respeto a las otras fuerzas. Porque nosotros conformamos un espacio de gobierno y un espacio político con el Frente Renovador, con la Cámpora, con el Partido Justicialista, y además con un montón de instituciones no partidarias, por decirlo de algún modo, que tienen que ver con el desarrollo económico de la ciudad, con el saber científico, digamos. El Frente de Todos es básicamente, en nuestro distrito, en Morón, un espacio de representatividad moronense, y que nosotros vamos en su momento, cuando se discutan las candidaturas, a poner a disposición del conjunto la propuesta nuestra, que es la de que Lucas Gui sea el candidato intendente nuevamente para el 2023. ¿Crees? Digo que puede ser, es posible, pero digo, ¿crees realmente que en Morón se discuta dentro del Frente de Todos la candidatura? ¿Que alguien esté en condiciones de disputarle la candidatura o quiera disputarle la candidatura a Lucas Gui? Más allá de la condición mayoritaria dentro de la fuerza política, es un nuevo encuentro. Pero digo, bien decir que forma parte del Frente Renovador, que de hecho son socios políticos. Sí, o el Partido Justicialista, hay muchos espacios. El Partido Justicialista, sí. La Cámpora, hay muchas... El Movimiento Evita, digamos, hay muchas organizaciones. Yo lo que digo es que es natural que cada organización política pretenda tener su candidato. Entonces, no lo veo como un hecho grave o alarmante. El nuestro, el que nosotros vamos a someter al debate interno y a proponer, no solo al resto de las fuerzas, sino a todos los moronenses, el nuestro es Lucas Gui, intendente de 2023. Y después, cada espacio podrá, te reitero también, naturalmente, tener aspiraciones de tener una representatividad política y cualquiera puede tener un candidato. Y después veremos cómo se dirime. La verdad que nosotros venimos forjando un proceso de unidad desde el mismo día en que perdimos, en 2015. Sí, se mantuvo. Lo intentamos en 2017, lo volvimos a intentar y nos ayudó la coyuntura nacional en el 2019. Hoy todos tienen su espacio de administración política en Morón, así que vamos a seguir sosteniendo e impulsando la unidad del Frente de Todos por sobre todas las cosas. Diego, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Adrián.